Vivir sin ti es vivir muriendo Vivir así no lo recomiendo Y así que así yo sigo insistiendo Vivir sin ti es morir queriendo Calgada aquí son mis bendiciones Y rendiciones sin condiciones Vivir sin ti es o desilusión Vivir sin ti es vivir muriendo Vivir así no lo recomiendo Y así que así yo sigo insistiendo Vivir sin ti es morir queriendo Calgada aquí es clavarme en pie Vivir sin ti es mi droga ruina Cantar patie es mi quita pena Cantar patie es clavarme en pie Vivir sin ti es mi droga ruina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!